¡Y gana el Richie Saldi! Yo se lo dije, marico, qué pelea, marico, 10 de 10 la pelea, fue demasiado épica, convive, demasiado épica, marico, chincheto, yo no sé, chincheto, chincheto, si estás viendo esto, marico, te pasaste, eres un loco y le voy a decir a la profesora tan pronto llegue, vas a ver, marico, fuiste un loco, marico, le pegaste al Richie no sé cuántas veces, le quitaste cuatro corazones, mamá, huevo, cuatro, marico, es banda, marico, se separaron, ay, marico, la caída lenta, huevón, la caída lenta, es que yo no puedo superar la caída lenta, lenta, marico, yo no puedo superarla, huevón, no puedo, no puedo, de pana, no puedo superarla, Richie, marico, te voy a decir una vaina, te voy a decir una vaina, tú te pasaste en dos cosas, en la distribución, la distribución de suspenso, en esta temporada supera con creces a todas, con a todas, la supera demasiado, fuiste un genio al poner tanto suspenso, pero de la manera como la mezclaste con la música, fue simplemente perfecta, marico, te pasaste con la, marico, tenemos dos intros, huevón, tenemos dos intros, dos intros, tú eres loco, marico, dos intros, ¿sabes que tenés dos intros, marico? Primera vez, y Richie lo comentó, tenemos banda sonora oficia en Spotify, tenemos dos introducciones, primera vez que hay episodio 11, marico, sos un loco, gafo, tienes que hacer a Richie con Áfaro, te quedó demasiado bueno, te quedó demasiado bueno, gafo, sos un loco, ¿oyó? Bueno, me voy y le voy a hacer a profe, chicos, van a tener ratito ahorita, porque es más tarde, gracias a todos por todo, gracias a ti Rich, gracias a Fire, gracias a todo el mundo, y sos un loco, sos un loco.